Y a casi un año de emitirse el segundo fallo de no culpabilidad del expresidente Ricardo Martinelli, el denominado testigo protegido del caso Pinchazos, Ismael Pití, continúa en la Embajada de Panamá en Washington. El 9 de noviembre de 2021, el Tribunal de Juicio declaró por segunda ocasión no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de supuestos Pinchazos. Pese a que este fallo está debidamente ejecutoriado, el testigo protegido de la Fiscalía, el cabo Ismael Pití, continúa en la Embajada de Estados Unidos en Washington recibiendo 10 mil dólares de salario. Así lo indicó Alejandro Pérez, parte del equipo de abogados del exmandatario Ricardo Martinelli. La justicia va a caminar por sí sola, pero no puede haber impunidad. Mira, en el caso del testigo protegido del caso Pinchazos, es un caso especulado, claro, continuado, porque todas las quincenas, los 15 y los 30 le pagan a ese tipo por no hacer nada. Y aquí va a venir en algún momento la Embajadora de Panamá de este gobierno en Washington DC. El Embajador. Y va, es embajador ahora, había una señora encargada. Sí, sí, pero ella es embajador, es Ramos Martínez, el ex. Ah, bueno, ahora, ahora recientemente. Pero la señora que estaba ahí puede atestiguar que ese tipo gana 10 mil dólares. Y no hace nada. Para sacar, no, si él hace. ¿Qué hace? Él saca fotocopias. Ese es el trabajo que él tiene, sacar fotocopias. El panamá es el mejor pagado. Según la página web de la Policía Nacional, el salario de un cabo es de 1.020 dólares. Ismael Pití, quien declaró en contra del expresidente Martinelli, fue favorecido con un salario de 10 mil dólares como agregado policial en la Embajada de Estados Unidos. Ese cargo lo debe estar ejerciendo un comisionado de policía. Sí, claro, un coronel o un general del ejército. Exacto. Entonces, tienen un cabo, un cabo que sirvió de testigo en un caso que fueron derrotados judicialmente, como todos estos casos van a ser derrotados judicialmente. Mediante resuelto número 773 del 30 de septiembre del 2014, el entonces ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, a Franzechi, autorizó el traslado de Ismael Pití a Washington para representar a Panamá como agregado policial ante el Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa de la OEA desde el 8 de agosto del 2014 al 8 de agosto del 2016. Bueno, después te vas a dar cuenta cuando los procesos se van a activar, ¿no? Porque tú no puedes agarrar al Estado panameño, seguirle pagando a un cabo de una Policía Nacional más de lo que gana el mismo director de la Policía Nacional. Eso es una cosa totalmente absurda. ¿Cuántos comisionados no hay ahí que han tenido que hacer mil cursos, mayores, capitanes, alta oficialidad, y los que están todos los días en la calle mojándose los zapatos y el uniforme para ganarse su salario? Y este tipo está premiado todavía ya. Estas son las cosas que realmente manchan, ponen en duda el sistema de administración de justicia, de qué sirvió un sistema penal acusatorio si con todo esto que han venido haciendo lo han tirado a la basura, al despeñadero. En contra del cabo Ismael Pití, testigo protegido de la Fiscalía en el caso de supuestos pinchazos, la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli ha interpuesto demandas civiles y querellas penales por delito de falsedad de testimonio, entre otras conductas penales. Linda Brand, Next Noticias.